100 bultos de cemento puedes sacar arriba ya viene subiendo y ahora bien desde la troca casi 200 pies subiendo los bultos para arriba y así se gana el dólar en los estados unidos 100 bultos arriba puesto ahorita nomás para que esperanzados son los bonos ahí viene el ojo viene subiendo desde abajo se mira donde están abajo más para que veas mira si es la raza latina gastándose el dólar aquí en los estados unidos y don laltrón echándonos para afuera que es eso ahí quedó mira 100 bultos acá arriba puestos en menos de dos horas ya vienen los fotos ya ahí estamos raza para que vean cómo se gana aquí el dólar en el gabacho saludos y no se olvide estamos cualquier pregunta y ahí va acabando el fence y ponemos ya la madera ya no vamos a poner el tubo que va arriba de reten de henryu para la mano bueno ya